A Sino con Giro y un Ridley de parte de Rafiki, Rafiki Ridley. Vamos a ver cómo les va. Yo le tengo fe al Giro, ¿qué querés que te diga? Va a depender mucho del RNG, sin duda. Y de que también dominen los fundamentos del juego, el conocimiento del personaje. Sí, yo creo que es una cosa muy importante. Arranca groseramente, Ridley con una imagen en la cara. Podemos ver que Giro no está usando ningún ataque de maná, ¿no? Solo está pegando con los pins y con aéreos. Rafiki muy dominante. Sí, es problema de la net, efectivamente. Sí, ese es Rafiki. Bueno, un stock ya de ventaja. Masino empezó a usar spells. No parece que le llora demasiado rápido. No, no parece. Pero bueno, capaz que está calentando. ¡Kamikaze! No, no, no. Mala jugada de Masino. Ya soy fan de Masino. Sí, 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 no. Demostrando que tiene huevos desde el minuto cero. No me parece una jugada muy inteligente. Pero bueno, capaz que está, digo, está tampeando, ¿no? Puede ser los primeros forneros también. Sí, no, es verdad. Los primeros forneros. Claro. Se va, bueno. Se va. Sí, no. Nervios. Se te escucha abajo, Rob. Vamos a mover. Ahí está. A ver, ahí, mejor. Mejor. Eso debe ser porque... Ahí, me encanta. Espero que se escuche mejor ahora. Sí, ahora se escucha mejor. Bueno, le saca un stock. No. Sizz, bien. Empezó a campear con los spells. No puede evitar que entre en la pantalla. Logra bajar Rastiki. Un buen parry de Rastiki. Tira usando muchos maná para recuperarse. Sizzle. Tira el aire. Muy bien. Ah, kaboom. Primer. Primer stock. Y ahí se fue. Y baja Rastiki. Y dijo, UpSmash te lleva. Empiezan las apuestas. Empiezan las apuestas. Empiezan las apuestas. Queremos ver en el chat. 14 a 1 para Rastiki en este momento. Rastiki supremo. Supremo. El supremo Rastiki. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, queremos saber la opinión de esas 6 personas que nos están viendo. ¿Cómo veo cuántas Jeteres está viendo? Calvo. La madre de Calvo. Sería genial. Toda la familia de Calvo. Saludos a Fronk también. Que debe ser primo de Calvo. Bueno. Empieza segundo match. La apuesta se hace ahí nomás. Se hace ahí nomás. Escriban nomás quién opinan que va a ser el ganador. Del Best of 3. Las apuestas se hacen a mi cuenta de Habitat. Yo después se la paso. No hay devoluciones. Sí, igual a cuenta de robo también. Sí, también. También. Y el monto mínimo es por lo menos mil pesos. Mil pesos la apuesta. Ese fan ya va a venir. No se preocupe. Bueno. Segundo match. Massino contra Rastiki. Rastiki cambia de giro. Ya arranca un poco mejor Massino. Un poco más tranquilo. Sí, exactamente. Manteniendo la distancia. Buenas fotos. Sí, sí. Parece que ya calentó. ¿Eh? Claramente. Está jugando de otra forma totalmente que la partida pasada. Buenas facing. Buenas facing. Buenas facing. Difícil que pegue así. Pero bueno. Usted sabe, ¿no? Rastiki está pidiendo que le devuelvan el control a Massino. Porque es otro jugador. Es otro jugador. Rastiki empieza con ligeros combos. Buja la kill. Massino lo mide. Mucho side-by de su parte. Que espera para hacer el buff. Lo cancela. Bueno, no va a llegar a menos que a un zoom. Muy bien, Rastiki. Quizás Massino tendría que haber gustado ese zoom ahí afuera. Pero bien, Rastiki yéndolo a buscar. No permitiendo que se recupere. Le cancela el side-by. Massino se está quedando corto con ese... Saludos al bot de Sifa. Ahí está. Muy buen Smashbox. Quien bien medido. Todavía puede ganar cualquiera. No vemos muchas apuestas en el chat. Todavía no hay apuestas. Pero pasa de nuevo. Bien escubado, Gaunti. Busca a Gravy y no lo encuentro. Es news hacia adelante. No va a conectar. Muy buen uso de Rastiki de las plataformas para evitar esos spells. Sé que nos está escribiendo el segundo mejor Pokémon Trainer de Uruguay. Guadalakia, que por motivos misteriosos no pudo venir hoy. No pudo venir. Pero le agradecemos no vendió. Sí, sin duda. Porque para ver al mejor Pokémon Trainer, no miramos a nuevo. Sí, sabemos que está un poco trancado del stream. La administración, el staff está trabajando en eso. Y en esto estamos viendo como Massino empieza a dar vuelta. Massino va, por primera vez, a la cabeza de esta pelea. Veremos un comeback, posiblemente. Massino no usa zoom para volver. Se lo va a recuperar igual. Mientras logra hacer algo de daño. No logra capitalizar. No logra capitalizar. Muy bien el support por parte de Rastiki. Massino siempre volviendo, digamos, a la misma altura. Y bueno, Rastiki cada vez lo lee mejor, ¿no? Buen Mayor le dice, perdón, al querido Robo Efecto. Y Robo Efecto se pregunta, ¿dónde está Buen Mayor? Se mide un poco. Rastiki trata de mantener la distancia óptima. Un partido muy distinto que vivimos en el primer lane. Bien peleado. Partido de cualquiera en este momento. Rastiki no regresa y solo 8 de maná. Arriesgado, dash attack. Arriesgado también, happy. Muy bien. Estamos viendo muchas jugadas arriesgadas. Muchas jugadas arriesgadas. Los dos quieren el stock y le gustan el desecho. Llega primero el basquer. Buen escape de Massino. ¡Ay! Ese feint de Massino fue bueno, pero no pudo capitalizar. Y se lo encaja en la frente. Muy bien Massino dando vuelta a la partida. Excelente Massino. Uno a uno. Massino contra Rastiki. Llegó nuestro venezolano. Voy a cortar. Vamos a reiniciar el stream a ver si eso arregla el pozo. ¡Oh! Un USB secreto. Después de este partido se viene... Contra Zonispan. No sé si estamos... El Chrome Camper. Estamos... El Chrome Camper. El Chrome Camper. ¿Qué dijo? Ahí te voy. Zorrito, contanos, ¿estamos online? ¿Nos ves? Bueno, esperemos que nos estén viendo. Última pelea de Pulse de Massino contra Rastiki. Van Battlefield ha pedido a Rastiki. Primer stop. ¡No! 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 Esto ya me tiene loco. Ya me tiene loco, Brice. Ya empezamos así. No sean malos. Massino, no me hagas eso. No me hagas eso. Rastiki con 0%. Lo está midiendo a la perfección. Lo tiene siempre al rango del campeonato. ¿Será el primer 0 de el campeonato? No. Ahora se arregló. Ahora se arregló. Bueno, Massino busca encajar un side B. Y trata de entrar con Pulse. Rastiki midiéndolo de forma excelente. Y fauteando un poquitito cada vez que puede. Trata de guardear con la B. Massino creo que está un poco nervioso. Está nervioso. Usa un poco más del mana que debería para revertir. Muere. Muy buen smash. Muy buen smash. Saliendo de ese spawn rush. Massino nuevamente empieza a revisar sus spells. Se está olvidando de cancelar con el salto el menú. Cosa que es bastante vital. En el tiempo que Massino revisó la lista de spells, me vino la hamburguesa que me acabo de pedir. Bueno. Bounce. Bounce va a jugar un factor importante para mantener la distancia. Para, sí. No solo eso, sino también para volver a la pantalla. Buen uso del side B. Buen uso del side B. Exactamente. Lee el dodge para atrás. Bueno, Rafiki sacando una página del libro de Rigonema. Cuando te morís y volvés, smash al aire. Smash al aire. Claro que sí. Se dará el primer helicidio, como bien dice Calvo. Bueno, Massini con la B cargada. Buscate. Rafiki se mantiene en el aire. Llegó a conectar. En la partida anterior le encajó exactamente la misma B. Buen control del medio de la pantalla de Massino. Ah, muy buen dodge. Y se miden yendo hacia atrás. Finalmente Rafiki logra capitalizar este stock. Y piden un helicidio para terminar el match. Veremos si llega. ¿Le dará a Rafiki para hacer helicidio? Massino empieza a usar un uso mucho más ampliado que el spell. Es como Seiya, ¿no? Mientras más cerca está de morir, mejor juega. Me hace acordar a Konga, el jugador de Donkey Kong. Que siempre gana los matches en el último stop. Alson Rayback. Que paisea mucho mejor Rafiki. Sí, sin duda. Muy buen parry. No está logrando cerrar esos parrys. Pero si sigue así, claramente tiene un buen control de... Massino trae en su último respiro. Sí, muy difícil para Massino. Tiene que cerrar este stop y buscar algo... Massino lo va a poder rastirar. Muy buen back air. Conectó en el switch spot. Carga la B en vez de bukearse. Ah, busca el side B. Y... Fue bastante desesperado. Bien, bien ese espacio. Logra encajar la B, carga de vuelta y va a buscarlo. Empezará a pesar el fin del juego a Rafiki. Massino yo creo que va a tener que mantener distancia para poder dar un porcentaje. Porque donde se acerca mucho Rafiki con esas respuestas rápidas. Muy bien ese doble uso de la B. Se regaló, pero en forward smash. El up smash. Rafiki la está trayendo. La está trayendo. Ahora puede ser de cualquiera. Ay, ay, ay. ¿Buscará el kamikaze? ¿Buscará el kamikaze? Muy bien. Con su legendario forward smash. Excelente. En la puntita Jeff Kipps. Y primer match para Rafiki. Felicidades a los que votaron que Rafiki iba a ganar. Los que apostaron, querrás decir. Apostaron. Rafiki gana 2-1. Primer match de Pulse. No terminó con un real decidio, lamentablemente. Pero... Pero bueno. Se ve que es una... Que tiene una carrera con futuro. Exactamente. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.